Al iniciar la temporada de huracanes en el Océano Pacífico, la Comisión Federal de Electricidad realizó un simulacro de reacción inmediata en Los Cabos, Baja California Sur, para el restablecimiento de la energía eléctrica en el menor tiempo posible. Están mejor equipados, están más alertas, y ojalá no llegue ningún huracán, pero si pudiera llegar alguno, la capacidad de respuesta va a ser muy rápida. Se mostraron modernos sistemas para proteger las instalaciones eléctricas, así como postes y torres de transmisión, para estar en condiciones de rehabilitar el servicio en poco tiempo. En el simulacro se consideró unas horas antes del probable embate de un huracán, tanto las líneas de alta y media tensión, que se unen por enormes torres de acero o postes, puedan desprenderse y caer al suelo por control remoto. Esto se logra a través de la señal de un radio que tiene alcance de hasta 5 kilómetros. Esto evitará el derribo de postes y torres, como ha ocurrido con huracanes anteriores. Una vez que pasó el huracán, tomará siete horas subir los cables a las torres con 25 hombres. También se presentó la facilidad para el transporte, tanto de piezas de fibra de vidrio, para ensamblar y armar postes en menos de 20 minutos, como el traslado de estructuras de unidades modulares de emergencia de acero de alta tensión, que sirven de reemplazo temporal de las grandes torres de transmisión. En el simulacro se hizo una demostración del traslado por helicóptero de cocinas portátiles para los trabajadores. El huracán Odil dejó muchas enseñanzas para protegerse más rápido y mejor. Se trasladaron cerca de 6.200 trabajadores. Pues bien, para este año tenemos preparados 16.750 trabajadores en todo el país. De acuerdo con las autoridades federales, se espera un 40% más de fenómenos meteorológicos que el año pasado por el cambio climático. Es un hecho que el principal reto que enfrentamos hoy en día en la humanidad, en todo el planeta, no solamente en México, sino en todo el mundo, es el cambio climático. El simulacro formó parte de la reunión nacional de huracanes 2015.